Si tienes a tu cargo un compañerito peludo, es momento de tomar precauciones con sus cuidados, ya que una nueva amenaza para su salud acecha la capital de México y estados colindantes. Toma nota para proteger a tus fieles compañeros. A finales del año pasado, una nueva enfermedad canina comenzó a propagarse en los Estados Unidos, lo que afectó gravemente la salud respiratoria de los perros de la zona. Sin embargo, se tienen reportes de que la afección ha llegado a México. Esta enfermedad, que aún no tiene cura, está afectando principalmente a la capital del país, el estado de Querétaro y áreas cercanas. Pero no te preocupes, te daremos todos los detalles para proteger a tu lomito. Primero que nada, ¿cómo identificar esta peligrosa enfermedad? Los síntomas son similares a los de labor de tela y la neumonía. Presta atención si tu peludo presenta tos persistente, secreción nasal, estornudos, fiebre, decaimiento, pérdida de apetito o vómito. Aunque aún no se ha determinado si es viral o bacteriana, esta enfermedad muestra resistencia ante los antibióticos comunes, por lo que es crucial actuar rápido, acudir con el veterinario lo antes posible y no medicarlos ni darles remedios caseros. ¿Qué puedes hacer para proteger a tu lomito? Manténlo alejado de otros perros y evita lugares concurridos. También es importante mantener su sistema de vacunación al día y alimentarlo con una dieta saludable para fortalecer su sistema inmunológico. No bajes la guardia. Observa de cerca la salud de tu mascota y actúa rápidamente si notas algún síntoma. ¿Qué opinas de esto? ¿Has sabido de algún caso de esta enfermedad de lomitos? Déjanos tus comentarios.